Acá nos encontramos en el Parque Real de Aves Exóticas en la prestigiosa ciudad del Puyo, como se puede confirmar. Y acá nos encontramos con el dueño administrador. ¿Su nombre? Wilfrido Soria, a sus órdenes. ¡Qué gusto! Cuéntenos, ¿cuánto tiempo más o menos que tiene este parque? Bien, la granja se abrió en el año 2001 y desde ahí se sigue atendiendo al público hasta la fecha. ¿Cómo ha visto la concurrencia tanto de lugareños como extranjeros? De acuerdo a la temporada, por ejemplo, en esta ocasión hay poco movimiento de nacionales, hay a veces movimiento de extranjeros dependiendo el tiempo en que se encuentra aquí en Puyo y también de la gente que visita, ¿no? ¿Qué aves usted resalta que tienen más durabilidad de vida y todo eso? Bueno, nosotros venimos manejando aves exóticas, ornamentales. Hay diferentes especies, manejamos pavos reales, manejamos variedad de gansos, variedad de patos, razas de palomas, razas de gallinas, razas de pavos. Hay una variedad muy, muy grande en cuanto a razas en gallinas. Tenemos cola corta, cola larga, aves gigantes, aves muy pequeñas, de las cuales estamos trabajando para que la gente que visita conozca las razas que existen. Y también participamos en concursos nacionales o internacionales. Por ejemplo, en los años de pandemia participamos en concursos virtuales en Argentina, Córdoba. De eso hemos obtenido premios como tener gran campeones reservados a nivel de América Latina. Lo felicito. Sí, porque la vez pasada que hicimos el video me mostró ese gallo que quedé impresionado. Sí, hay una variedad importante y hoy día va a mirar, tenemos algunas aves que tienen características muy, muy especiales. Hecho, hecho. Yo de antemano ya lo felicito porque sé la variedad y la cantidad de animales que usted tiene en este parque. Pues entonces ahora vamos a visitarlos uno por uno para ver los detalles y la variedad que hay. Bien. Muchas gracias por sus expresiones y conceptos. Le agradezco. Le agradezco.